Bueno, hemos llegado a Pointe du Raz. Pointe du Raz es una pequeña ciudad de Finisterre, a 12 kilómetros del litoral y a 17 kilómetros de Concarno. Buenos días, estamos en Pointe du Raz, que es el pueblo de los pintores. Como veréis, casi todo está lleno de galerías. Pointe du Raz es reconocida por su famosa escuela de pintura creada por Paul Gauguin. A finales del siglo XIX, su luminosidad cautiva al pintor Paul Gauguin, que en 1886 funda la escuela de Pointe du Raz, seguido por Émile Bernat, Paul Serousier, Maxime Moffat, etc. Todos ellos se encuentran para pintar en el Bosque del Amor, dominado por la capilla de Trémalo. Un recorrido de descubrimiento tras los pasos de Paul Gauguin remite a este periodo de efervescencia pictórica centrándose en el artista. La pintura sigue siendo ahora un polo de atracción importante de Ponta Ben, que cuenta con numerosos talleres y galerías de artistas, lugares de exposición y un museo de bellas artes. En el fondo de un valle frondoso, con un entorno precioso, Ponta Ben invita a vagar por sus callejuelas, pequeños puentes, lavaderos y antiguos moninos de agua, algunas de cuyas ruedas han sido restauradas. Preciosas mansiones de granito de los siglos XVII y XVIII, una casa con torrecilla y villas del siglo XX, contribuyen a su encanto. Ciudad gastronómica, Ponta Ben cuenta con otra especialidad muy conocida, las famosas galets de pura mantequilla, elaboradas de forma artesanal y que se encuentran en todas partes. ¡Gracias por ver el video! El avén que atraviesa la ciudad puede servir de hilo conductor para dar un bonito paseo por las orillas llenas de flores, recorrer sus aguas en piragua o barco a motor que no requiere permiso o realizar una visita comentada a bordo de una lancha motora. Continuamos camino hacia Concarno, aparcamos junto al área y vamos a visitar el pueblo. Bueno, hemos llegado a Concarno. En temporada, Concarno se convierte en una localidad turística gracias a sus playas de arena fina, al abrigo de una de las bahías más bellas de Bretaña. Un bonito paseo por la cornisa conduce a ella. Muchos senderos costeros o interiores esperan a los aficionados para disfrutar del litoral o del campo circundante. El área de autocaravanas está unida a la ciudad medieval por un sendero costero muy bonito. Primero, un paseo bordeando el mar hasta llegar al barquito que nos lleva por un euro a la isla. Concarno posee un rico patrimonio histórico. La ciudad azul surgió en una antigua isla fortificada, la Ville Clos, edificada en un islote rocoso y rodeada de murallas en el siglo XIII, remodeladas en el siglo XVII por Beaumont. Esta posición estratégica la convirtió en un emplazamiento militar y comercial de primer orden, que con el tiempo irá creciendo con la anexión de varios pueblos vecinos. Continuaiendo por lo otro vídeo. En니bus, Ifurra, es probablemente como un par de minero,еромota en el pueblo que nos lleva a sube de las velocidades. Es como un par de mineros, a escena de perfección, atentamos a sube de recalda del b bordeando en el centro de santos. dedicated el barco hacia de guerra rivera en famosa, vestido de guerra, en el estado de madera ensuring 120 a 100% de facil y sube de la Finira a la ubicación agenta mínimo. Fue una cuadra muy63 que sólo hablar con esto. Estas modelando solo por la avenida, por las semanas han quedado con esto durante el скорее padenero. ...en el interior de la Ville Clos... ...bonitas callejuelas rodeadas de restaurantes y tiendas... ...proporcionan encanto a esta ciudad de Finisterre. Después nos dividimos en tres grupos para ir a comer a causa del COVID... ...los cuatro niños por un lado y dos grupos de seis... ...aunque al final hemos acabado en el mismo restaurante... ...unos en la planta baja y otros en el primer piso... ...hemos disfrutado de comer moules et frites. Bueno, tratamundos gordos por el mundo... ...esto es un plato de moules et frites... ...moules que son a la sidra y al roquefort... ...con un vinito... ...cotes de Gascogne... ...que está espectacular. Bueno, hemos comido en el Petit Resto... ...que es un lugar muy pequeño... ...pero está muy bien... ...hemos disfrutado de comer... ...esta es la sala... ...hemos comido súper bien. Después, tomamos un helado en el casco antiguo. Bueno, estamos degustando unos helados artesanales... ...este sitio que está al lado de la entrada a la ciudad amurallada... ...esa es la puerta. Más tarde damos un paseíto y hacemos cuatro compras. Se puede acceder a las fortificaciones durante las vacaciones escolares... ...por la Casa del Patrimonio... ...que da acceso a las murallas por la Torre del Gobernador... ...desde allí hay una vista impresionante... ...de la Bahía de Concarno... ...el Puerto Pesquero y el Puerto de Recreo. La biodiversidad de los océanos es el tema del Marinarium... ...escaparate de la Estación Biológica Marina... ...que ofrece un gran número de animaciones... ...como un estanque táctil para los niños. Amarillo y naranja, vea qué pones... ...como un gran número de animaciones... ...en la mañana comemos con un nuevo día... ...que tenemos que pretend... ...que no conocemos a los demás... ...dale, pisón de nante... ...tatararara... ...cuarto de pesca activo... ...concarno muestra la historia de la actividad marítima... ...en el Museo de la Pesca... ...con una colección impresionante de barcos, maquetas... ...y objetos de la vida cotidiana de los marinos. En verano, hay que destacar el festival... ...de Filet Bleu... ...Festival de las Redes Azules... ...el penúltimo fin de semana del mes de agosto... ...con una programación de animaciones musicales... ...exposiciones, talleres y conciertos. Luego, de nuevo al barquito... ...la excursión a pie y al auto. Sobre las 18.30 hemos salido en dirección al Point Dugas... ...donde llegamos sobre las 20 horas. Por el camino, en Comfort... ...nos paramos a hacer una foto... ...a una típica iglesia bretona. Bueno, nos hemos parado en Comfort... ...que es un pueblo, camino de Point Dugas. En estos pueblos bretones... ...tienen siempre delante de las iglesias... ...estos conjuntos ornamentales. Como podéis ver, están separados... ...de lo que es la iglesia... ...propiamente dicha. ... Amén. Bueno, hemos llegado a Poindurraz, parking 15 euros la noche, 5 o 6 euros de día. Nos hemos puesto la chaqueta porque hacía fresquete y los chubasqueros por si acaso, ya que empezaba a chispear. Hemos llegado hasta la punta del faro y la virgen de los náufragos. El antiguo faro, construido en 1839 en la planicie que precede al extremo de la punta, fue apagado en 1887, cuando se encendió la luz del faro de la vieja, recién construido en un islote rocoso frente a la punta de Raz. El antiguo faro fue entonces ampliado y reconvertido en un puesto de vigía costera, en francés semáfor, que sigue activo. En el acceso a la punta, se levanta una estatua de mármol creada por el escultor Ciprián Godevsky en 1904, Notre-Dame de Naufragé, Nuestra Señora de los Náufragos. Lugar emblemático de las costas graníticas de Bretaña, la Pointe du Gage, que domina el mar desde 72 metros, está clasificada como gran sitio de Francia. Sus altos acantilados, cubiertos de páramos, ofrecen un panorama salvaje y soberbio sobre el mar, los faros de La Vieille y Thévenet, así como sobre la isla de Saint, a 8 kilómetros de distancia. Parte del lado norte constituye la reserva Cap-Tsi-Zung, una guarida de aves marinas incluida la famosa gaviota reidora. Espolones rocosos y pequeñas playas de arena marcan alternativamente esta costa azotada por el viento, espectacular en los días de tormenta. Si te ha gustado este vídeo, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales. De esta forma colaboras a que podamos seguir subiendo contenidos a YouTube. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias. 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 Gracias.